En mediaciones de Juan José Paso al 5.100 se hicieron cuatro llenamientos que alojaron un resultado positivo en cuanto al secuestro de municiones de arma de fuego. Se secuestraron aproximadamente 700 cartuchos 9 milímetros, un chaleco balístico activo, se procedió al secuestro de 850 dosis de cocaína, 350 dosis de marihuana, se procedió también al secuestro de 100.000 pesos al efectivo, dos motocicletas con captura y una motocicleta vinculada al hecho que dio origen a los allanamientos, que serían los atentados por abuso de arma que acontecieron en forma reiterada en pasaje franco a 1.700. ¿La persona detenida, antecedentes? Es una persona mayor de edad con antecedentes por vitos contra la propiedad. ¿Cómo podría catalogar lo que ha sido, lo que fue incautado, tanto las municiones como la cantidad de droga? Bueno, es llamativo encontrar una cantidad tan voluminosa, ¿no es cierto?, de cartuchos. Imaginemos que es una caja casi entera de cartuchos 9 milímetros que no son de fácil acceso, al igual que el chaleco. Por lo tanto, por disposición de la Fiscalía, en materia de investigación, el origen de las municiones y el origen del chaleco balístico.